Dos adolescentes pierden la vida al ahogarse en un socavón con agua en Apaseo El Grande. A las 19.20 horas del pasado miércoles se dio el reporte a cabina de emergencia del municipio mencionado de dos personas sin vida en un estanque de agua ubicado en un camino que conduce a Rancho Alegre perteneciente a la comunidad del Molino de Abajo. Al lugar llegaron bomberos de Apaseo El Grande quienes utilizaron el equipo de buceo para hacer el rescate. Cerca de las 21 horas lograron sacar los cuerpos de quien en vida respondieron a los nombres de Diana Priscila García Navarrete de 15 años con domicilio en la zona centro y Mauricio Sánchez Trejo de 15 años con domicilio en la colonia San Pablo de aquel municipio. Se informó que los dos jóvenes eran estudiantes de la escuela secundaria técnica número 8. De acuerdo a los hechos manifestaron dos testigos presenciales que acudieron cerca de las 14 horas al lugar. Sin embargo Diana García resbaló cayendo al estanque. Posteriormente Mauricio se metió para tratar de salvarla no logrando salir ambos del estanque. La causa de la muerte fue asfixia por su umersión. Muere un hombre al participar en un accidente vehicular en la avenida 2 de Abril. A las 13.30 horas se reportó un accidente en la avenida 2 de Abril casi esquina con calle Melitón Valderas de esta ciudad. De acuerdo a los primeros datos el vehículo tipo Jetta Gris Plata viajaba de sur al norte sobre la avenida mencionada y debido al exceso de velocidad perdió el control y se estampó en un poste de luz quedando prensado el copiloto de nombre Julio César Muñoz Olvera de 36 años quien perdió la vida en el lugar. Asimismo se trasladó a otro masculino al hospital general para su atención debido a las graves lesiones que presentaba. Al lugar llegaron elementos de policía municipal, tránsito, protección civil y bomberos quienes hicieron la labor de rescate del cuerpo. De acuerdo al informado por el director de procesos penales Jorge Gómez Morado, el lesionado conductor del vehículo y quien está en calidad de detenido Carlos Calderón Vergara de 34 años aún se encuentra en atención médica. Un hombre resultó lesionado de gravedad al volcar el vehículo en el que viajaba en la carretera Celaya Common Ford. A las 19 horas del pasado miércoles se reportó un accidente tipo volcadura en la carretera Celaya Common Ford a la altura de la comunidad de San Juan de la Vega de esta ciudad. Al lugar llegaron elementos de policía municipal, tránsito del estado, bomberos y Cruz Roja quienes apoyaron al lesionado. De acuerdo a los hechos una camioneta tipo Ranger de una sola cabina color gris, misma que cargaba tanques de gas, uno de oxígeno y una planta de luz, lo que indica que traía el material para soldar, salió de la comunidad de San Juan de la Vega exceso de velocidad, por lo que al intentar incorporarse perdió el control volcándose. El conductor que responde al nombre de Francisco Sánchez González de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Laja, resultó lesionado de gravedad, pues presenta traumatismo cráneo encefálico y fue trasladado al hospital regional para la atención. Roban aparatos de línea blanca, electrodomésticos y muebles a chofer de tracto camión. El pasado miércoles acudió ante los módulos de atención primaria el chofer de un tracto camión de la marca Ford color blanco, con franjas rojas, cabina y media perteneciente a la empresa Montfer, cuando a las 10.30 horas iba con sus compañeros de trabajo. Decidieron pararse en la calle Tlalpan, esquina con circuito politécnico de la colonia Arboledas de San Rafael de esta ciudad, cuando siente un objeto en su espalda percatándose de un sujeto que lo amaga con arma de fuego, así como otros amagan a sus compañeros, para después dejarlos en camino a Jofre llevándose el camión de la carga, hasta el momento se desconoce el monto exacto de lo robado. Blanca Mireles, Vía Noticias.